félix varela y morales también conocido como el padre varela fue un sacerdote educador y filósofo cubano del siglo 19 nació en la habana cuba en 1788 y falleció en san agustín florida eeuu en 1853 el padre varela es conocido por su importante papel en la lucha por la independencia de cuba y por ser uno de los líderes intelectuales del movimiento independentista fue un defensor de la educación y la libertad de pensamiento y trabajó para mejorar la educación en cuba y fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país además varela fue un defensor de la evolución de la esclavitud y promovió la igualdad de derechos para todas las personas independientemente de su origen étnico es considerado como uno de los pensadores más importantes de cuba y de toda américa latina en el siglo 19